El Ministerio del Interior no avaló la posesión protocolaria de Lot Villazón como cabildo gobernador de la comunidad Chisquinja, perteneciente a la etnia Cancuama. En el documento enviado a la Secretaría de Gobierno de Valledupar, señala que a través del Consejo y el diálogo entre las autoridades, la Asamblea General, los MAMOS y demás autoridades del pueblo cancuamo que deben definir el conflicto interno. Asimismo, el Ministerio señaló que no es competencia de las alcaldías municipales otorgar autoridad o constituir un reconocimiento frente a una comunidad indígena, pues estos atributos los configuran las propias comunidades y las costumbres, por el contrario, su función consiste en dar fe y publicitar las decisiones legítimamente tomadas en el marco de la autonomía que les asiste. Toda vez que el rol de la alcaldía consiste en ser testigo de las gestiones ejecutadas por un grupo de indígenas para elegir a sus representantes, ello no implica que no ejerza su función de inspección y vigilancia que la ley le otorga en cuanto a la conformación de dicha comunidad, que consiste en verificar que la parcialidad indígena esté reconocida por el Ministerio del Interior y de Justicia, y que el proceso de elección se haya realizado conforme con sus costumbres y usos y que los nuevos cabildantes sean reconocidos por la parcialidad ante el cabildo cesante, asegura la misiva. Además indica que la Dirección de Asuntos Indígenas, RON y Minorías, ha venido realizando un acompañamiento institucional desde febrero de 2019 ante la problemática que enfrentan los cancuamos, haciendo claridad que las intervenciones han estado ajustadas al derecho. Este despacho ha actuado respetando la autonomía, los usos y costumbres del pueblo cancuamo y acatando las estructuras organizativas y de representatividad con fundamento del principio de maximización de la autonomía de las comunidades indígenas y la mayor autodeterminación y gobernabilidad para la decisión de sus conflictos internos. Por lo tanto, hemos considerado que es nuestro deber abstenernos de involucrarnos en las discrepancias internas de las comunidades indígenas y en este caso en la comunidad indígena del resguardo cancuamo, tal y como lo ha indicado la Honorable Corte Constitucional, en innumerables fallos, detalló Min Interior. De igual manera, enfatizó el documento que el pasado 13 de octubre de 2020 hicieron presencia en el corregimiento de Río Seco con un equipo de Derechos Humanos y la Secretaría de Gobierno de Valledupar, con la intención de reunirse con Lot Villazón Arias y miembros de la autodenominada comunidad indígena Chisquinya para retomar la ruta de concertación existente y garantizar la participación en la mesa técnica que viene evaluando diversas temáticas relacionadas con los procesos internos en materia de representatividad del pueblo cancuamo. Sin embargo, no se encontró ninguna disposición para la realización del espacio del diálogo. Hasta el cierre de esta edición, los nativos permanecían en la Plaza Alfonso López de Valledupar y se declararon en huelga de hambre e indicaron que permanecerán en dicho lugar hasta que les resuelvan sus requerimientos.